Arrancamos nuestra ronda de entrevistas de este lunes y en temas educativos, señores. Nos acompaña Juan Carlos Araúz. Él es el profesor Ruiz Ríos, perdón, es profesor del IPT de Juan Díaz. Se hace acompañar por un grupo de al menos unos 10 profesores que por razón de espacio no pueden estar con nosotros en este momento, pero que vienen a denunciar la mala actitud de la directora de este centro educativo. ¿De qué va esta denuncia? Bienvenido a Nexnoticias, Juan Carlos Ríos. Adelante. Muy buenos días al público televidente. En la mañana de hoy estamos haciendo una denuncia pública contra la directora del colegio Iris Caballero debido a que es una profesora que se ha comportado de una manera hostil contra el personal docente y administrativo del centro. Nosotros estamos ahí para trabajar y llevar adelante un plan educativo de la mejor manera, pero con insultos y con diatribas negativas hacia los profesores no podemos seguir trabajando así. Desde el nombramiento de esta directora, una profesora que se ha pasado insultando a los profesores, gritándoles y cuando uno le hace el reclamo, conversa con ella, profesora, necesitamos que usted baje su tono de voz, mire que se está conduciendo con docentes profesionales. Ella dice, no, lo que pasa es que ese es mi tono de voz. Nos hace perder tiempo en la dirección y nos ponen los estudiantes y los padres de familia en nuestras contras. Ejemplo, si viene un padre de familia buscando una información sobre un profesor y que quiere conversar con él, ella inmediatamente saca una hoja, le dice, escríbame todo lo que tenga que decirme en contra del profesor y entonces te llama a la dirección y te presenta el caso con el padre de familia, te hace como un juicio a priori, como cuando ve que no te puede sostener la situación, entonces quiere venir a hacer papeles de que, bueno, que ya es amiga tuya, que no ha pasado nada, pero lo cierto es que por cualquier situación te empiezas a querer abrir expediente en el colegio. Ahora, esto podría ser un caso, entiendo, de moving o bullying laboral, es lo que ustedes están reportando. ¿Tendría alguna razón esta directora para levantar estos expedientes en contra de profesores? ¿Está pasando algo más? Bueno, realmente yo pienso que a veces es la poca capacidad administrativa que tiene la profesora y el desconocimiento de las leyes educativas, principalmente del código de ética del educador y el código de ética de los servidores públicos, más bien de que el docente administrativo o director debe ser una persona que sea mediadora y no buscar problemas entre los colegas, ¿verdad? Tratando de echar la situación adelante. Debería inmiscuirse más en los problemas técnicos administrativos de la escuela, que la escuela está en muy mal estado, tenemos baños dañados, las cafeterías y una serie de cosas que no están funcionando bien y entonces los profesores que son excelente cuerpo de docente realmente se sienten aterrorizados por la manera como esta persona se comporta con los mismos. ¿Llega esto a coaccionar las facultades físicas o emocionales de los docentes? ¿Hay afectaciones a este punto? Porque ellos se sienten o nos sentimos, nos sentimos aludidos porque primeramente perdemos mucho, por lo menos yo, no paso 15 días que no te he metido en la dirección porque me llamas para acusarme de cualquier cosa, o sea, y entonces... Como si fueran niños, regaños de niños. Como si fueran niños, exactamente, entonces te pasas ahí dos, tres horas y los estudiantes perdiendo clases porque ella buscando la manera, no sé, de coaccionarte para que uno no haga las denuncias, pero yo apartado de este momento, un grupo de profesores ya hemos tomado la decisión de presentar una querella pública, esta mañana vamos a dirigirnos hacia donde la ministra de Educación para que nos escuche e investigue esta situación que se está dando de acoso laboral en el Instituto IPT de Juan Díaz. Esto ya lo llevan entonces al ámbito legal, pero ahora bien, me recuerda mucho una situación similar que se dio en el Instituto José Dolores Moscote, en donde los profesores también hablaban de malos tratos por parte de la directora, pero la directora tenía su parte, decía, es que aquí hay ausencias, es que aquí faltan, es que aquí llegan tarde. ¿Puede estar ocurriendo esto también en el instituto que usted representa en este momento? ¿Tiene alguna razón esta directora para tener estas quejas? Bueno, realmente el cuerpo de docente del IPT de Juan Díaz es un cuerpo de docente profesional y excelente. Los profesores que estamos aquí reunidos, siempre se les hace una evaluación a final de año que todas han sido positivas totalmente. Somos profesores que no llegamos tarde y eso lo demuestra nuestro asunto de asistencia. No pedimos permiso, somos una persona que cumplimos con todos los requerimientos que nos... ¿De cuántos docentes estamos hablando? ¿Cuántos docentes tiene el IPT de Juan Díaz? Tenemos aproximadamente 80 docentes. ¿Todos están de acuerdo con que están viviendo esta situación de acoso laboral? La mayoría, la mayoría estamos de acuerdo con esta situación que se está dando en el colegio y lo que queremos es que la ministra de Educación nos escuche y simplemente haga una investigación al respecto, cosa de que para este acoso laboral. ¿Han ocurrido destituciones? No, no han ocurrido destituciones, pero ya se han levantado, como te digo, denuncias contra algunos de nuestros miembros. ¿Ustedes tienen intención de que el Ministerio de Educación remueva de su cargo a la directora? Tenemos la intención de que primeramente la ministra de Educación nos escuche. Yo sé que la ministra de Educación es una persona con mucha capacidad, una persona muy inteligente que sabe resolver este tipo de casos. Ella, yo sé, que va a tomar una decisión apegada a la ley y va a revisar todas las cosas que están pasando en la escuela, tanto administrativa como con los docentes del colegio. ¿Cómo se llama la directora del IPT de Juan Díaz? Iris Caballero. ¿Ustedes tomarían alguna otra acción, huelgas, manifestaciones, protestas? Realmente estamos ahora mismo en la fase de comunicar esto a nuestras autoridades. No queremos perjudicar a nuestros estudiantes, que son la razón de todo el sistema educativo. ¿La matrícula del IPT de Juan Díaz de momento? ¿Cuántos estudiantes? Es alrededor de 1.700, 1.800 estudiantes entre los dos turnos de la jornada. ¿Descartado de momento tomar otras acciones? Por el momento, por el momento. Vamos a conversar. Estamos en el periodo de conversar, de que nos escuchen realmente para que investiguen lo que está pasando dentro de nuestra institución. Le cedo entonces los últimos segundos de esta entrevista para que usted haga un llamado pertinente a las autoridades del MEDUCA que pongan sus ojos en esta situación que viven y denuncian los docentes del IPT de Juan Díaz. Principalmente hago un llamado a los colegas del IPT de Juan Díaz. Señores, pierdan el miedo. A partir de este momento, estamos apoyados por nuestros abogados, estamos apoyados por la SOPROF y otras organizaciones, llevando esto hacia la Ministra de Educación para que nos dé el apoyo, para que se nos investigue, para que investigue a la profesora, para que investigue a la directora de tal forma que nosotros podamos llegar a un feliz entendimiento y podamos trabajar en paz, que es lo que queremos, trabajar en paz en nuestro colegio y seguir haciendo nuestra labor, que mejor sabemos hacer que la de enseñar a nuestros estudiantes. En efecto, profesor Juan Carlos Ríos, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Next Noticias, muy atentos a la situación que ocurre en el IPT de Juan Díaz.